El ciudad de Juárez donde dentro de unos momentos arribará a este lugar el contingente encabezado por el escritor y poeta Javier Sicilia que encabeza esta marca por la paz, justicia y dignidad que bueno pues ya tiene recorriendo varios días varias ciudades de la República Mexicana. Así es, el último reporte si me permite nos comentan que acaba de salir del municipio de Villamada alrededor de tentativamente unos 50 minutos, una hora tentativamente estaría aquí. Llama la atención que alrededor, aquí vamos a plasmar en términos generales unas imágenes, son alrededor de, ¿qué le gusta? Están más de mil personas aquí en donde pues están esperando alguna respuesta del escritor y poeta. Así es y bueno pues vemos muchas muestras de aceptación a este movimiento por la paz. Vemos varias pancartas como esta que dice, ya estamos hartos a la madre, dice aquí en esta en esta capturina gigante de esta violencia. Hola delictivo, vamos a platicar con esta persona que está defendiendo parte de esta marca. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Aquí vino Aparicio Lozano. Aquí vino Aparicio, bueno pues estar esperando a este contingente encabezado por el señor Sicilia. Así es, estamos esperando desde hace rato el arribo de la caravana por la justicia y contra la impunidad. ¿Qué opina usted de este movimiento nacional? Es un movimiento en el cual todos los juarenses debemos unirnos, todo el pueblo de México debemos unirnos para terminar con la impunidad y para terminar con esta ola de crímenes. En este momento se respira mucho dolor de tantas víctimas que han sido tocadas por la violencia, pero también hay esperanza. Mucho dolor, mucha injusticia. Y esperamos que el pueblo se una para que sea mucha la gente la que pida que termine esta situación de violencia. Muchas gracias señora Felicia y bueno pues estamos pendientes de este movimiento, de este arribo del señor Sicilia. Así es, así estamos esperando lo que llegue toda la caravana. Gracias y bueno Vladimir, vamos a platicar también con otras personas. Así es, gracias Alicia. Buenas tardes, aquí tenemos a todas las personas que están curando al poeta del sector. Buenas tardes. ¿Cuál es tu comentario? ¿Qué es lo que esperas? Que espero que se nos mueva la conciencia a los juarenses, que hagamos algo, que exijamos justicia, que queremos paz. Eso es lo que espero. ¿Cuál es tu nombre y con quién viene? ¿A quién representa? Me llaman Aguadalupe Romero y vengo sola, no necesito una organización para manifestarme. ¿Por qué esa cruz? ¿Por qué trae esto? Porque es la cruz que carga mi estado revolcado, maltratado, humillado, ofendido. Y esta es la cruz de sangre que nos toca cargar en este tiempo. El poeta escritor Javier es para ustedes. ¿Qué representa? ¿Qué es lo que esperan de él? Es un ícono, es un ícono que nos puede ayudar a unificar criterios, a organizarnos, para hacer acciones, para restablecer la paz. No solamente en Ciudad Juárez, ni en nuestro estado, sino en el país. Muy amable. Gracias. Allá lo vi usted, licenciado, otra de las personas que se une a esta causa. Y pues aquí vemos las imágenes. Creo que las imágenes hablan más que mil palabras. En este sentido vemos diferentes organizaciones que se siguen sumando, siendo las 7 con 10 aproximadamente aquí en la glorieta del kilómetro 20. Bueno, pues continuamos en este recorrido por esta glorieta del kilómetro 20 de la carretera Casas Grandes, y que se suma también a la carretera, se une a la carretera Panamericana. Y bueno, vamos a platicar con también una persona que está aquí dentro de la asistencia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, ¿qué le parece a este movimiento por la paz? Muy bien. Alicia Cuento, muy bien. Esperamos que nos logre llegar hasta el final. Una de las peticiones de este movimiento nacional, especialmente, que haya justicia y de que también sean castigados los funcionarios que no cumplen con su función. Así es. Entonces, esperemos que haya ley ya y que nos protejan y nos ayuden, nos apoyen. ¿Qué opinión le merece el escritor y cohetas, Javier? Porque anda los sámenes, nos anda deteniendo a todos. ¿Usted tiene o ha tenido alguna experiencia con esta hora de violencia? No, ahorita no. Gracias a Dios. Muchas gracias. Le agradezco, señora. Bueno, como comentaron hace unos momentos, más de mil personas, son las que están reunidas aquí desde temprana hora, Vladimir. Y bueno, pues es importante destacar de esta aceptación por parte de la comunidad, señor Vladimir. Bien, licenciado. Aquí tenemos también una de las manifestaciones que se ha generado mucha polémica en los últimos días. Él es el hermano de la ya conocida maestra Arisela. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, licenciado. ¿Por qué se unen ustedes a esta causa? Necesitamos apoyarnos entre todos. Definitivamente necesitamos no ser tan apáticos. Y en nuestro caso nos dimos cuenta hasta que nos pasa algo. Definitivamente a partir de este mal momento en nuestra vida tenemos que empezar a apoyar causas. De todo tipo de causas como las que están presentando aquí. ¿Qué esperan con la visita de Javier con Poeta Escritor? Pues es el por apoyar. Sabemos que el problema está no nada más en Ciudad Juárez. Aquí está muy fuerte, pero sabemos que es el por el país. Y simplemente unirnos toda la población. Gracias. Tenemos aquí también al esposo de la maestra Ana Isela, que nuestros compañeros se están saludando. Aquí vemos. Vamos a platicar un poquito. Le trae el micrófono a la licenciado Jaime Torres para que platique. Buenas tardes. Gracias, Dr. Ademir. Bueno, estamos con el señor Isaac. Y bueno, pues en este esposo de la maestra Ana, la maestra que fue detenida recientemente con droga en su auto en los momentos que cruzaba o que intentaba cruzar hacia el paso de Texas por el puente Nerdo. Y bueno, pues los saludamos y estamos conscientes de esta situación tan difícil que está pasando usted. Sí, cómo no, que la comunidad se ha volcado, ¿no?, a apoyar a mi esposa. Y bueno, les agradezco estos muestros de solidaridad que nos han dado como familia. Y pues bueno, estamos aquí sumándonos al gran esfuerzo que Sicilia está haciendo en favor de México. Ya no lo veo nada más para ser ese movimiento de paz que todos necesitamos. Hasta el momento, ¿cómo va el caso de su esposa? Bueno, después de la resolución del juez, pues entonces nos quedamos en la etapa ahorita ya de la apelación. A la par de estar intentando el juicio, tenemos confianza, esperanza de que esto va a resultar favorable para nosotros. Porque, bueno, pues de antemano lo que hicimos, hemos dicho que somos víctimas de una situación difícil aquí en Juárez. Así es, y así como ustedes son víctimas, también es víctima el señor Sicilia, el escritor y poeta que viene ya en camino y que dentro de unos momentos arribará a este lugar, ¿qué opinión tiene de este movimiento nacional? Bueno, del movimiento pienso que es necesario, urgente, por las diferentes ramas que eso lo veamos, tenemos muchas áreas de oportunidad para poder trabajar como sociedad. Y ahorita veía a estas, por aquí a las madres de familia de mujeres desaparecidas. Y al igual que Sicilia, pues, perdió un hijo. Y cuando se pierden las fuerzas, ya, mientras haya vida y esperanza, de esa manera ya no. No, no, en mi caso yo puedo, hasta ahorita, ver a mis cosas y sé dónde están, ¿no? Pobres de aquellas familias que realmente ya no tienen mucha esperanza. Entonces, para mí es un poco más fácil, me reconforta saber que eso va a suceder, primeramente Dios. Le agradezco mucho sus comentarios y estamos muy pendientes del seguimiento de sus casas. Le agradezco usted. Bueno, y ahora mi compañero Vladimir de Trexy se encuentra precisamente con un grupo de personas que tienen desafortunadamente este problema de la desaparición de sus familiares. Y bueno, Vladimir, tú platicas con ellos. Gracias, licenciado. Bueno, así es, tenemos aquí enfrente las imágenes de varias familiares de mujeres, de niñas que han, pues, están desaparecidas. Vamos a platicar con una de ellas a ver qué es lo que, por qué se unen a esta muerte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo desapareció su familiar? ¿Quién fue? Es Cinthia Jocaber, castañera Alvarado. Desapareció el 24 de octubre del 2008. Este, desapareció de ahí en el lugar del centro. Tenemos ahora la participación de una maestra polinada. Hasta ahorita en el momento, no han pedido una respuesta. Unas palabras. Los que esperan de estar aquí en este lugar, con los que esperan de que nos ayuden, que nos apoyen a localizarlas. Somos un grupo de madres, las que estamos pasando, como mismo, por ese grupo de madres que somos, estamos dispuestas a seguir luchando, a seguir buscándolas, no descansar, hasta que nosotros los demás puedan saber algo de ellas. Bueno, ya nos encontramos, que estamos dispuestas a estar unidos, unidos, que estuvo cálida, y no nos lo trataremos de adentro, hasta que nosotros estamos... Gracias, señora. Bueno, tenemos los micrófonos a nuestro compañero, el señor Jaime Corre, todavía voy a platicar con otra de mujeres desaparecidas. Bueno, gracias, Jaime, y bueno, ahora vamos con la señora Luz María Dávila, esta madre de familia que perdió, desafortunadamente, a sus dos hijos jovencitos en este, en lo que es una tragedia, considera como una tragedia, cuando un comando armado irrumpió en una vivienda, cuando ellos celebraban y participaban en una fiesta. Gracias, señora Luz María, y bueno, señor, buenas tardes, señora. Yo me siento muy orgullosa. Bueno, pues entendemos su dolor, y usted será la persona que dé el recibimiento al escritor, así sí. Yo me acocio en el escritor al hambre. Gracias, ciudadano Juárez, gracias, conciudadanos. ¿Qué significa para usted este momento? Yo quiero a Juárez, amo a Juárez, amo a los que luchan por ella. Gracias. Está mucho y muy emotivo, ¿verdad? Un fuerte aplauso, fuerte aplauso para tu palabra sentida de Nova. En cuanto a Juárez, ya lo que va a hacer, se termina a los jóvenes, que hoy ya han sido una apuesta. En cuanto a lo que usted hizo con el presidente de la república, usted quiere dar la bienvenida, señor sindicato. Claro que sí. Juárez se formó con cientos de millones de mexicanos, luego de la pérdida de sus hijos. legal, de manera bien habida, hemos venido a ocupar un espacio en esta parte de la patria y que nos puede ver cómo se destruye el patrimonio, las familias, la heredad de los mexicanos que hemos engrandecido estas tierras del norte. ¿Qué representa este movimiento nacional? Unas pequeñas palabras de la compadre Angélica, que nos saca todas las canciones, pero esta canción pide que nos la escuchemos. No va a ser una canción, pide que la escuchemos porque tiene algo que compartir con nosotros. ¿Cómo va a ser el procedimiento, el protocolo de recibimiento al niño y qué es lo que va a pasar una vez que en la vida aquí? Y siempre he trabajado para la paz, para el mundo. Y nunca he trabajado para todo el mundo. Donde quiera que yo he estado, he tomado el respeto. Gracias. Gracias a esto mucho, señora Lucaria, madre y la madre de estos dos jovencitos que fueron acribillados, asesinados, desde que tenía 15 años y ya he estado aquí, por un comando armado y junto con ellos murieron alrededor de 15 personas. Y bueno, Vladimir, es triste y al mismo tiempo hay esperanza en la gente que está aquí convocada. Así es, la gente que hemos estado platicando, lo que comentan es que el poeta o escritor Javier, pues es una esperanza para todos los malos acontecimientos que lamentablemente se han registrado aquí en nuestras fronteras. Y bueno, pues vamos a escuchar también las muestras de apoyo, también el refugio que ha generado toda esta ola delictiva, no solamente aquí en Ciudad Juárez, en Chihuahua, sino en todo el país. Y que bueno, pues estas personas, más de mil personas, que están en este momento con esa fe, con esa esperanza, para recibir al escritor y poeta Javier Cecilia. Y bueno, pues nosotros vamos a regresar más adelante, una vez que arribe el escritor Cecilia, luego de 20 minutos nos dicen, Vladimir. Así es, invitar a toda la gente que está teniendo Ciudadio TV, vamos a seguir con las transiciones totalmente en vivo. Buenas tardes, habló Jaime Torres Baradés y Blayner Keck. Pero si yo me voy a vivirle por el mundo, por decirlo, estoy muy bien.